¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video lo vieron el día de ayer Porque hoy van a ver el video Así que debería ser miércoles El día que se hace este video Y pues bueno La verdad es que A mi me encantan mucho los labiales Por lo que pueden ver Me cayó ahora si que Super super bien vender la línea de Arabella Porque trae buenos productos Ya vienen siendo lo que es Prácticamente los crayones También los labiales vienen muy buenos Pero eso ya después se los explicaré poco a poco En el próximo video que yo haré Para ustedes también Donde vienen cada producto de cada folleto Y cuáles más o menos les recomiendo a todos ustedes Y que puede valer mucho la pena Y económicamente también Así que si tanta cosa Vamos a empezar Ya saben que yo les recomendé La última vez La línea de jalea real Hice un video mini Donde yo mostraba los que yo tengo Entonces Ahorita si Ya pedí Diferentes Y los voy a destapar Junto con ustedes Para que vean más o menos Cómo es la función del labial En sí Así que vamos a empezar Ok Este viene siendo El que siempre les he dicho Que creo Ese es el Abenue No sé si se se puede No sé Lo que vamos a parar Este poquito Nada más para que vean El tipo de labial Es este Y la verdad que me ha gustado mucho Es un tono padrísimo Ahora sí que Tendré que tener varios brazos Si pueden pasarme más Para que pueda hacer La reseña de los labiales Para que puedan ver Cómo es la textura De cada labial De hecho Este No sé si No sé muy bien Qué tal se pueda apreciar Así que vamos a hacer De una vez Los vamos a ir poniendo aquí Ok Este es el Abenue De la línea Jalea real Se ve el tono Tal cual En la foto Realmente así se ve En el video Ese es el tono Que tenemos Del Abenue De la jalea real Que viene siendo Este Me gusta mucho A mí me gustan mucho Los tonos vibrantes Por lo que pueden observar De ahí nos vamos Vamos con el Vamos con el Famosísimo Crayón de tono Purfer Que es este Y varios me han comentado En el video Que les gustó muchísimo El tono Igual Este pinta Súper suavecita La textura Me gusta El tono Que tiene Es bastante bonito La verdad Muy bonito Me gusta Que duran Bastante tiempo Este tono Me gustó muchísimo Realmente vale mucho La pena Hasta el precio Vale la pena Y este Que es el que Prácticamente utilizo Todos los días Que es el que Tengo puesto En este momento Y este es Igual De Jalea real Jalea Pinten eso por favor Jalea real Jalea Jalea real Y es vanity Pero este ya se me está Súper súper Así ya se me borró El nombre Del vanity Que aquí está Y viene siendo De esta manera Y de hecho Lo dejé A propósito La punta Así Miren el tono Para mostrarles Algo que me han Preguntado mucho Y es que Yo tengo Esta sacapunta Ustedes pueden Conseguir La que ustedes Quieran Pero esta La conseguí Cuando yo vendí Abón De hecho Hace poquito Los vino Folletos Y es que Es bastante Buena Práctica Viene de esta Manera Te puedes Quitar La La tapita Este es para El trallón Y este es para Lápices más Pequeños Y es bastante Práctica Me han preguntado Que si este lápiz Se rompe Al momento De sacarle Punta Y no Ahorita lo voy a enseñar Para que lo puedan Ver Vamos a sacarle Punta Va a quedar Que no Me engaño Vean como Está Y lo sacamos Se ve De esta Manera Obviamente Van a ir sacando Más Pero que vean Que no se va Rompiendo el Crayón No se va Despedazando En el Sacapuntas Y aquí Esta Baby Sale En Perfecto Perfecto Pero bueno No importa El caso es que No se quiebra La punta Se ve Bastante Bien Y pues Ahora si que Todo queda Obviamente Adentro Y es una Sacapunta Super práctica Así que Si le pueden Sacar punta A los Crayoncitos No pasa Absolutamente Nada Así que Es un dato Que me han preguntado Mucho Pues si se puede Sacar punta A los Crayoncitos Debes Así que Vamos Ahora si que La línea De Seda Y como les dije Ya les hice El video abajo Se lo voy a dejar En la cajita de información Y este es el tono Estos son los Seda Acuérdense que Estamos hablando De lo que son Trayones De la línea Arabella Y este es el Secret El Secret Y este Pinta Así De hecho El Secret A comparación De los Jalea Es más suave La textura Al momento De aplicarla De hecho Vean El tono Es idéntico Al momento De aplicar De hecho Bastante Bonito Me gusta Porque son Súper Suavecitos Y Súper Ligeros De aplicar Vamos El otro De seda Que este Se llama Hair De Corazoncito Y vamos A aplicarlo Se ve De este Tono La verdad Que vienen Muy bonitos Y les vuelvo A repetir La textura Súper Suavecita Entonces Si vale Mucho La pena Y no te Irrita Los labios Al menos En mi caso No me los Irrita Y ahora Vamos Pedí dos De cada uno Para que más o menos Probemos que tal Si veo que me gustan Voy a pedir más Porque yo creo Que son Una de las cosas Que me encanta Me encanta Me encanta Y yo creo Que no voy a durar En coleccionar Toda la línea Y aquí nos vamos Ahora con la línea De Amored Eléctir Es este De hecho Este me había aplicado Para hacer el video Disculpen mi Mi cochinada Acá Pero bueno Disculpen esa parte Este Este lo hice Para crear el video Y pues me lo puse Primero Luego no me gustó Me veía muy pálida Así tipo Este Muerta o así Entonces yo dije Pues bueno No me gusta Entonces Lo quité Y Este se ve De esta manera Disculpen a mi perro Y ese se ve Así como les enseñé De este tono Es tal cual De hecho Este no los he vuelto a ver Fíjense Este de los Eléctir O eléctir No los he vuelto a ver Solamente veo Que sacaron Una línea De Amored Pero De creo Gold O algo así Me parece Que vi No los pedí Porque ya había pedido Los Queen Y este viene siendo Igual uno de esos Y se llama Merlot Que igual me han preguntado Bastante Este igual lo dejé Así Para que puedan ver Cómo sale la punta Al momento de sacar Y vean que no En absoluto Se rompe Ni nada De eso Se ve bien Ahí Pero no es que Cambié de cámara Y pues como que sí Se ve la La onda Bueno aquí está Y este pinta De esta manera Igual Fíjense que Estos lápices Están súper ricos ¿Se dan cuenta? Son parecidos Los tonos Pero sí Tienen la diferencia Y está bien bonito El color Y Este es de los Línea Amauret O amauret O mo Sigo con amauret 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 Así como Y mo Ted Pero bueno Este Y ahora sí Con ustedes Voy a empezar a abrir El nude O el mute No sé cómo le llamen Ustedes Que viene siendo Evernude De labial de crayón Que vamos a abrir Juntitas En este momento Pedí dos Para probar Son tonos Que yo más o menos Puedo pinchar Que me gustan Más o menos Así que vamos a destaparlos Para ver Qué tal Vienen Voy a tener que hacer La ropa Porque sea más rápido La apertura Del labial Y este Igual Bueno Vamos De volada Ok Ya está así Se ve muy bonito Hasta el tono Del crayoncito Y ahora sí Mi primera impresión Este se llama Intimine O íntime O íntimi Bueno Es este Es este tono A ver si se pueden ver Y Pinta De esta manera A ver qué tal Tiene el crayoncito Aquí Qué bonito se ve Está muy bonito El color Y es de seda Está hermoso Y pinta Súper suavecito Tiene un parecido A este Pero pues Obviamente No son iguales Está muy bonito Y es de la línea La línea Nude De Arabella Si todavía me estás Empezando a ver O estás Corriendo el video Es de la línea Nude De Arabella Y ahora Y ahora Vamos a destapar El otro Que viene siendo El tono Mousse Mousse No es como le pronuncian Ustedes Si le digo Mousse Porque A lo mexicano Lo que yo entiendo A lo que yo entiendo En el momento Así que vamos a ver Este Cómo pinta Este color Es este Y Vamos a aplicarlo Ay que bonito Se ve también Ay Dios Estos están bonitos La verdad Es igual Al tono Del crayon Este se ve Bastante Bien Muy bonito Este es el Nude Y es el Mousse Ok Vamos ahora A la línea De Infinity Amore O Amore Infinity Amore Que son Estos Igual Como les dije Pedí solamente Dos Y ese es el tono Vamos a irnos Por el rosa Rosa Matapasío Mexicano Así Este Súper Súper Patrio Porque está muy bonito El color Me gustó Bastante Como Para Comerarte un outfit De camisa O blusa blanca Y un collar De ese tipo Muy bonito Y es Este Este Que se parece No Porque es como Que más Púrpura Y ese es un poquito Más Fuchsia O fuchsia No se como Le digan A ustedes Y vamos a aplicar Ok Este Tono Es Completamente Mate Hasta En aplicar Es un poquito Más La textura Un poquito Más Vamos a decir Como que Un poquito Más No tan Ligerita Como Nosotros Un poquito Más Durita Digámoslo así Pero Es Mate También No es Para nada Brilloso De hecho Los Elexir Son Brillositos Si logran Observar Y este Si son Mate Y este Bien bonito Ese es El tono Amichetto No se como Se pone Creo Son como Que la línea Así como Tipo Italiana Yo digo No se Creo yo Porque Lo leí Como tipo Amichetto Bueno Si se escribe No se ve muy bien El tono Ok Este Y de ahí Vamos a destapar El otro De Infinity Vamos a ver Que tal Viene El tono Y este Se llama Pasión O pasione Como logran ver Y viene De esta manera Así que Vamos a Abrir Y ver Que tal El color Uy Que bonito De hecho Este tono Como que Si lo pude Ser más Rapidito No se por La posición De mi brazo Pero ese Es el tono Y se ve Bastante Bonito Y vean Que bonito Se ve Ese es el tono Que les dije Pasión O pasione De la línea Infinity Que es Este Y ahora Vamos a irnos Con los labiales Mate O mate ¿Ve? Mate Bueno Mate Que son Estos O mate Me O algo así No se Pero en fin Si estoy hablando mal En inglés Disculpen Esa parte Yo nada más Lo leo Como Medio Como yo lo entiendo Ok Vamos a ver Este 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 lo destapamos Y ese es el tono Eye set O In set Este A ver Se lo va a ver In set Ok Y viene De esta manera Si se dan cuenta Ah de hecho Esos colores Venían un poquito Todos cafecitos Y vamos a ver Que tal Pinta También Este es Super Super Suave Y también Así que vamos a ver Así que vamos a ver Que tal Este se llama Happy Es happy Este es happy Y viene de esta manera Era como un rojito O algo así De hecho me arrepentí Cuando no los pedí Este si viene un poquito duro Para sacar Viene durito Este si viene duro No lo quiero quebrar Ok Ya salió Y este Se ve de esta manera Igual Hermoso Suave La textura Súper suavecita Al aplicarlo Y es este Parecido A este Pero si Está Padre el color Está super suavecito Oigan Al momento de aplicar Muy muy suavecito Me gustó Ahora si vamos A los que yo estaba Esperando Porque eso si Son como para mi Los Bueno Los que yo Este Consideraba Probar Y la verdad Todos me gustan Yo creo que se va a pedir La línea de cada uno Pero ahora vamos A irnos Con los dark Así que Recuerden que los dark Queen Son cinco labiales Que venían De diferentes tonos Que son estos Y vamos a ver Que tal vienen Los labialcitos Porque este Yo tengo la Tenía la duda Con uno Como color suavecito Y yo no creo Que me quede Pero bueno Este Vamos a probar Ahora si A ver Que tal Viene El labialcito Para Hacer Ok Viene Viene De esta Manera El dark Queen Viene De esta Manera Es un Rosita Y este Se llama Tender Ese es El Tender Vamos a ver Que tal Pinta Tiene que Tarde un Poquitos Que no Los quiero Abrir Muy de Golpe Es que Tengo Una Manos Maraquera Y Todo Lo Rompo Así que Voy con Cuidado Y este Pinta De esta Manera Está Súper Bonito Parecido Poquito A este Pero si Está Más Rosita A este De hecho Creo No Está El Tono Pero Pinta De esta Manera Y su Textura Súper Súper Suavecita Ligerita Creo De todos Es la Más Suave Al Aplicarla Este Es El Tender Está Bien Bonito Me Gusto Mucho Ahora Vámonos Con El Tono Se Lama Torrid Es Este Les voy a Enseñar Es Este Son Como los Que a mi Me gustan Oscuros Y El Tono Como les Dije Es Torrid Es Este Ok Vamos A Destaparlo Y Esto Se De Así Miren Que suave Se De Al Momento De Aplicar Pigmenta Súper Bonito Está Hermoso Este Color Me Gusto Muchísimo Yo Creo Que De Los Labiales Es Mi Favorito Yo Creo Que Hoy Si Este Video Va Ser Súper Extenso Porque Si Quieren Se La Reseña Y Ustedes Me Lo Pidieron Mucho Así Que Vamos A Ver Que Más Vamos A El Otro Ese Es La Que Les Dije Que Tenga Duda Porque Dije Será Que Me Quede Será Que Será Bien Pero Es Este Que Se Lama Charmed De Dejaré La Infor Mi Gajita Y Es Este Tono Que Tal Se Ve Es Que Vienen Súper Súper Se Lento O sea Que Vean Que No Quiero Romper Al Manto De Abrirlo Hasta Hasta La Edición Está Bonita Fíjense Súper Súper Se De Esta Manera Y Lo Aplicamos Y Se Ve Así Vean Como Pinta Un Bonito Labial Precioso Labial Hermoso Labial Este Tono Es El Charmed Y Está Bello 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 De Estar Haciendo Videitos Y Los Aver En Los Próximos Que Vean Como Se Ve Durante El Día Acuérdense Que Yo Soy Nocturna Y Grabo Siempre Después De Las 11 En Noche Y Por Eso Los Vídeos Los Hago Obviamente Un Poquita Si No Tengo Mucha Iluminación Ahorita Ya Tengo Mis Lamparitas Para Quedan Más Clarita Y Pues Bueno Ahorita Vamos A ver El Entice O Bueno Entice Se Es Es Este Se Y Se Ve De Esta Manera Se De Esta Manera Con Cuidado Se Ve Así Se Ve Como Un Rojo Verdad Vamos A ver ¿Qué tal Se Ve Es Una Sola Pasada Vamos A Reafirmarlo Está Hermoso Parece Como Un Cereza Verdad Está Bien Bonito Muy Bonito El Tono Y Ese Entice Disculpen Mi No Y Vamos Por El Último Que Rápido Vamos Con El Último Que Viene Siendo El Todo Es En Primera Impresión El Classy O Clay C Es Este Y Viene Siendo Este Tono Ahora Si Que Un Poquito Más Oscuro Tip Desapelos Así Cuando Los Compren Porque Si Vienen Se Giren Los Para Que Cuando No Lo Abran De Golpe Lo Vayan A Quebrar O Se Rompa Entre La Tapita Y Que Luego Se Embarra La Tapita Y Lo Van Jalando Poquito A Poquito Así Y Ya Sale El Arias Y Este Se Vean Voy A Hacer Solamente Uno Para Que Vean Como Pinta Increíblemente Genial Ok Vamos A Hacerle Varias Y Está Súper Suavecito Miren Súper Suavecito Hermoso Los Tonos Si Se Dan Cuenta Los Tonos Son Diferentes Parecidos Pero Si Se Ven Diferentes De hecho Los Veo Diferentes Aquí En Vivo Obviamente Se Vienen Tots Diferentes Pero Obviamente Son Similares Entonces Si Como Que Me Agrada Me Agrada Me Agrada Me Gusta Mucho Sus tonos Y Gusta Como Pinta Me Gusta Como Es La Textura Muy Bonitos Y La Verdad Valen La Pena El Precio Está Excelente Vamos Rápidamente Para No Tardar Mucho Con El Video Estos Recuerden Que Les Dije Que Está Un Pesado Momento De Aplicar Pero Son Los Infinity Perdón Los Infinity Es Un Poquito De Aplicar Son Un Poquito Más Pesaditas Un Poquito No Tan Lubricados Como Estos Y Como Los Dark Los Nude Son Una Belleza De Labiales Perfectos Me Han Salido Y Saben Que La Línea De Pura Cera Igual Vienen Súper Suavecitos Solo Que Pura Cera Viene Un Poquito Más Lubricados Un Poquito Más Bellosito Nota Mate Lo Que Viene Siendo Mate Son Los Infinity Y Los De Jalea Real Son Totalmente Mate Al Aplicar Solo Que Los Jaleas Son De La Miel Y Todo Ese Rollito Pues Obviamente Vienen Un Poquito Más Suaves Y Lubricados Pero Quedan Totalmente Mate Ahora En Duración No Les Puedo Decir Que Onda Con Los Dark Queen Porque Obviamente Los Estoy Estapando Pero Estaré Diciendo Durante La Semana Cuando Yo Subo Videos Y Todo Eso Cómo Va El Labiales La Verdad Que Son Buenísimos Y Pues Bueno Espero Les Ha gustado Mi Video Voy A Estar Probando Todos Los Tonos Con Ustedes Y Les Estaré Diciendo Que Tal Su Duración Que Tal Vienen Los Labiales Y Si vale La Pena Comprar Si Vale La Pena Los Dark Me 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 Otra Duda Más Sobre Esto Ya Saben Que Si Funcionan No Se Rompen Los Crayoncitos Porque Se Cambien La Punta Al Menos En La Línea Me Gusta Como Viene Cilíndrica Me Gusta Como Es La Forma Y No Te Rompe Los Crayoncitos Pero En Cuestiones De Lápices No Lo He La Verdad Tengo Un Lápiz Arabella Que Me Regalaron Y Lo Voy A Probar También Yo Creo Que Eso Vamos A ver En El Próximo Video Cuando Les En La Reseña De Todos Los Labiales Que Tengo En El Tocador Y También Tengo En Cuenta El Maquillaje Que Me Han Comentado Lo Tengo Muy En Cuenta Créanme Que No Me Están Preguntando Pero Que Si Lo Tengo En Mortal Y Tengo Que Trabajar Entonces Mis Horas De Trabajo Y Grabación De Video Son Prácticamente De Madrugada Entonces Hay De Ocasiones En Que Yo Si Como Que Mi Cara De Dios Mi Cama Quiero Dormir Pero Me Gusta Hacer Esto De Verdad Que Lo Hago Porque Me Gusta Enseñarles A Ustedes Porque Yo Creo Que Eso Me Como Vienen Los Nude Los Infinite Amore Y Los Mate Me O Mate Me O Algo Así Y El De Besos De Unicornio Porque Nada más Pedí Uno Para Probar Que Tal Viene Y Si Quieren Algún Video Una Referencia O Algo Más Me Lo Dicen Abajito Ya Saben Que Yo Soy Jan Y Mi casa Es Su casa Están Siempre Bienvenidos Les Mando Muchas Denizian Si Dios Me Lo Diga Siempre 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 Y Nos Estamos Viendo En El Próximo Video Yo Sé Que Hablé Rápido Disculpen Esa Parte Pero Siento Que Me Estoy Tardando Mucho Y No Las Quiero Fastidiar De Tres Modes Tratare De Ponerle En Los Videos Si Quieren Cortar Y Verme Tantito O Poquito No Importa De Tres Modes Viendo En